Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner el porcentaje de batería en la barra de estado en tu Sony Xperia 10.3. Para hacerlo hay que entrar en ajustes. Ahora bajamos la lista y entramos en el apartado batería. Aquí pulsamos en este botón al lado de la pestaña porcentaje de batería y con esto el porcentaje se activa y se puede verlo aquí arriba en la barra de estado. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.